Cuasar TV, las noticias de Michoacán Estudiantes normalistas y maestros de la sección 18 de la CENTE se manifestaron al menos en 30 ayuntamientos en protesta de la detención de 52 normalistas y en contra de la reforma educativa, manteniendo cerradas las alcaldías sin permitir el acceso a ninguna persona. El día de hoy se vence el tiempo constitucional para el caso de las compañeras de Morelos y estaremos esperando eso. De igual forma, para el miércoles se anunció una marcha masiva a las 10 de la mañana en la capital michoacana que saldrá de casa de gobierno al Centro Histórico. Para Cuasar TV, Oscar Suárez. Para la defensa del líder comunero Semi Verdiá, el juez no tiene los suficientes elementos para acreditar el delito de homicidio del que se le acusa y esto indica que el asunto es político y están tratando de alargar el proceso, recalcó su abogado Ignacio Mendoza. Hay que revisar el trabajo de la Fiscalía, no solo en este, muchos casos han sido muy deficientes, este es algo muy semejante a los dictámenes de Tanuato, Apatzingán y demás, en donde al final de cuentas la Procuraduría no puede ni determinar sus peritos, cómo sucedieron los hechos y con esos dictámenes pretenden fincarle responsabilidad a alguien. El defensor aseveró que se está violando la garantía de presunción de inocencia de su defendido. Para Cuasar TV, César Hernández. Al lugar de la audiencia pública de Semi Verdiá Cepeda, llegaron alrededor de 500 personas al Palacio de Justicia para manifestarse, tanto habitantes del municipio de Aquila como padres y compañeros de los 52 normalistas detenidos que se unieron a las protestas. Podemos ver su inocencia y estamos seguros que esta segunda vez va a ser lo mismo, porque no hay una prueba más que le acusan al compañero que sea culpable por el delito de homicidio. Lo que sí queremos es que esto se resuelva antes del día viernes. Las autoridades, al saber de la llegada de los manifestantes, blindaron el edificio que albergue el Poder Judicial en la capital del estado, con cientos de elementos antimotines para prevenir cualquier eventualidad que pusiera en riesgo a los trabajadores y usuarios de los juzgados. Para Cuasar TV, César Hernández. Muchos de los exautodefensas recibieron una capacitación para poder formar parte de la nueva policía de Michoacán y seguir defendiendo a su pueblo, pero ahora representando una corporación debidamente acreditada por el gobierno. Además, se les otorgó un estímulo económico. Utilizarlo, se puede hacer un negocio, hacer un negocio, para poder arrimar algo a mi familia, para tener un ingreso, para poder seguir adelante, porque si no, no se puede. El gobernador Silvano Orioles recientemente reconoció la valentía de las michoacanas y michoacanos que tuvieron la decisión de liberar a sus compatriotas y ahora buscan seguir apoyando con la seguridad en la entidad. Para Cuasar TV, César Hernández. El Tratado de Asociación Transpacífico TTP, por sus siglas en inglés, integrado por 11 países, coloca a México como una pieza clave en el transporte de mercancías entre Estados Unidos y Japón principalmente, apuntó el investigador del Tecnológico Monterrey, Casio Luiselli Fernández. Es una zona de enorme poder, una zona de enorme economía, que poco a poco irá cumpliéndose claramente en el núcleo global. Y ahí está el gobierno. El investigador recalcó que México, y más específicamente las costas del estado de Michoacán, tienen la gran fortuna geográfica de contar con la cercanía de los países asiáticos y será importante en la rivalidad de las economías más grandes del mundo. Para Cuasar TV, César Hernández. El deficiente estado en que se encuentra la mayoría de las casas de salud en Michoacán es a causa de los gobiernos municipales, quienes han desatendido estos espacios, manifestó el secretario de Salud, Carlos Aranzadonis. El que puso el municipio son los que tenían que colaborar con el mantenimiento de estos, que las dejaron caer, es un aspecto que recae sobre los municipios. Lo que la Secretaría de Salud normalmente venía dando era un apoyo desde el punto de vista de recurso humano. El funcionario apuntó que se van a destinar recursos federales del Seguro Popular, se van a equipar las instalaciones con mesa de exploración, escritorios y equipo médico de primera necesidad. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV. La Universidad Michoacana unirá esfuerzos con la Universidad Autónoma de Guerrero para impartir cátedras en ambos estados y lograr una retroalimentación de los mejores profesores de ambas instituciones educativas a favor de la sociedad, señaló el rector Medardo Cerna González. Vamos a establecer la cátedra José María Morelos y Pavón. Es una cátedra que va a reunir todos los elementos importantes de este tipo de colaboraciones. Vamos a poder realizar eventos académicos principalmente, tanto en Guerrero como en la Universidad Michoacana. El Nicolaita señaló que para lograr este objetivo, se unieron esfuerzos con el Congreso del Estado, a través de la Comisión Especial para la Conmemoración del Aniversario Luctuoso de José María Morelos y Pavón, que preside el diputado Wilfrido Lázaro Medina. Para Cuasar TV, César Hernández. Con el compromiso de abatir y mejorar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunos niños michoacanos, el gobernador del Estado, Silvano Auriones Conejo, firmó el convenio de adhesión a la Iniciativa 10 por la Infancia Michoacán, en el que estuvieron presentes la mayoría de los presidentes municipales. No creo que haya otra razón, otro tema tan importante como sociedad, porque de eso depende el presente y el futuro. Lo que nos suceda, lo que pase, si queremos transformar de fondo nuestra realidad o la realidad que no nos gusta, lo que enfrentamos y no nos gusta, tiene que ser atendiendo las necesidades de nuestras niñas y niños. Auriones Conejo pidió a los presidentes municipales trabajar juntos para cerrar filas, para revertir el lugar que Michoacán tiene en el grado de atención a la infancia y a los jóvenes. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.